La Unión Temporal de Empresas, formada por Ortiz Construcciones y Proyectos e Ingeniería y Diseños Técnicos, Inditec, gestionará durante los próximos cuatro años la limpieza y mantenimiento de las playas y los jardines del municipio, a cambio de 5,4 millones de euros anuales. Esta cuantía supone para el Ayuntamiento un ahorro de 1.300.000 euros al año, además de haber rebajado en un 20% el presupuesto de licitación, fijado inicialmente en 6,8 millones. Y la verdad es que han hecho unas ofertas muy buenas, suponen 1,3 millones de euros anuales de ahorro y además concurren a todas las mejoras que habíamos expuesto en el pliego de condiciones, entonces la verdad que es una oferta muy buena. Al margen del ahorro el servicio experimentará importantes mejoras, además de las aportadas por la empresa, valoradas en casi 2 millones de euros y que incluyen la dotación de nueva maquinaria, ya que la mayoría del parque actual está averiado, así como el mantenimiento del parque municipal San Isidro Labrador. El Ayuntamiento exigirá que playas y jardines luzcan la mejor imagen. Además, desde el Ayuntamiento siempre hemos hablado de gestión indirecta, esto supone que es el Ayuntamiento el que va a hacer el control y el seguimiento de ese cumplimiento del contrato y tienen que cumplirlo escrupulosamente. El contrato tiene una vigencia de cuatro años prorrogables por otros dos. La concejala de personal destacó la imagen de seriedad y confianza que está transmitiendo el Ayuntamiento desde la llegada del actual Gobierno Municipal, lo que permite que las empresas vuelvan a apostar por Estepona. Las tres empresas que han concurrido han hecho muy buenas ofertas, lo que hace que estemos bastante contentos porque tenemos la sensación o creemos que estamos dando esa sensación o esa confianza y seriedad a las empresas de fuera, que en cuanto se les ha hecho la oferta y la licitación han concurrido con unas condiciones muy beneficiosas tanto para el Ayuntamiento como, lógicamente, para la ciudad de Estepona. Otras inversiones previstas por la concesionaria consisten en la adquisición de vehículos y máquinas, nuevos elementos ornamentales, la plantación de 6.000 árboles y el pago del canon de vertido municipal por restos de playas y jardines, que también se ahorrará el Ayuntamiento. La empresa también asumirá al personal adscrito a estos servicios que seguirá trabajando con las condiciones económicas, laborales y sociales fijadas en el convenio del personal laboral municipal y que han sido garantizadas y acordadas con los sindicatos.